A través de sus redes sociales, el expresidente Evo Morales manifestó que el informe del grupo interdisciplinario de expertos de la CIDH dejó aturdidos a quienes considera golpistas que ahora lo amenazan con un juicio internacional. La fuerza de la verdad del informe del GIEI, que confirma las masacres, torturas, persecuciones y ejecuciones extrajudiciales del gobierno de facto, ha dejado aturdidos a los golpistas que ahora buscan desesperados alguna forma de evitar la justicia, dijo. Continuó que en unos se amenazan con juicio internacional y otros dicen que no creen en el informe con tal de evitar el juicio en su contra. Pueden insistir en mentir, pero no pueden engañar ni ocultar sus delitos. Por memoria, verdad y justicia, autores del golpe deben responder ante la ley, es el pronunciamiento de Evo Morales a través de sus redes sociales.